Amigas y amigos de BPI TV, bienvenidos a Compendio Deportivo, otra forma de ver el deporte en esta oportunidad, saludándoles desde la ciudad de Miami, hoy con nuestro compañero Luis Enrique Acosta, como de costumbre desde Costa Rica, una semana llena, cargada de información deportiva, no solamente en el fútbol internacional, con la Eurocopa y la Copa América, sino también en la NBA, en el mejor baloncesto del mundo, con lo que tiene que ver con las finales de cada una de las conferencias. Esto lo estaremos repasando, por supuesto, más adelante con un especialista en baloncesto, en una entrevista bien amena, en la conversación que tuvo nuestro compañero Luis Enrique Acosta, pero también es importante y quiero utilizar este preámbulo para mencionarles la actualidad de la Selección Nacional de Venezuela, la Binotinto, en la Copa América Brasil 2021. Una selección de Venezuela que ha venido de menos a más, luego de esa derrota frente a Brasil, posteriormente consiguió un par de empates en frente a Colombia y a Ecuador, y ahora tiene que enfrentar una dura tarea, que es chocar contra Perú, buscando su clasificación a la próxima ronda de esta Copa América Brasil 2021. Venezuela que para este partido tendrá la posibilidad de tener en su haber la recuperación de los futbolistas o gran parte de los futbolistas con los que no contó en el inicio de esta Copa América. Hablamos, por ejemplo, de Jefferson Sabarino, Romulo Otero, el propio Jefferson Soteldo, que estaba acá en los Estados Unidos y ya está en territorio brasileño para juntarse con sus compañeros y poder tener la posibilidad de ver acción en esta Copa América. También la oportunidad para Nahuel Ferrares y devolver al once inicial del seleccionador nacional José Peseiro. Así que tiene que replantear el conjunto dirigido por el portugués para este compromiso y muy probablemente para lo que sea la posibilidad, la clasificación de Venezuela en la próxima instancia. Así que tiene la dura tarea el cuerpo técnico de saber qué hacer ahora, tomando en consideración que tienes la incorporación de estos futbolistas mencionados, pero también que vienes con una camada de futbolistas que utilizaste, llámese los Johan Cumana, llámese, por ejemplo, Luis Adrián Martínez, el propio José el Brujo Martínez, futbolistas que quizás no estaban para ser titulares hace un par de meses en la selección nacional de Venezuela, o al menos no estaban en la órbita de la selección nacional de Venezuela, pero que por la emergencia vino tinto, tomando en consideración todos los futbolistas que por lesiones por COVID-19 no pudieron decir presentes en el inicio de la Copa América, terminaron siendo titulares y terminaron diciendo presentes en estos partidos con la vino tinto. Ahora, la difícil tarea de José Peseiro, ¿a quién poner? ¿a quién sacar? Entonces, Venezuela, por cierto, que tendrá entonces, como les mencionábamos, la posibilidad de contar en su haber con Agüel Ferraresi, con Romulo Otero, con Josef Martínez, con propiamente Jefferson Zavarino, también la posibilidad de tener a Soteldo en cancha. Así que, tiene un abanico de opciones la vino tinto para este compromiso contra Perú, que debe saber aprovechar, tomando en consideración que al inicio de esta Copa América, con tantas vicisitudes, prácticamente nadie daba a Venezuela por conseguir resultados positivos. Venezuela llega hasta este momento que estamos haciendo esta grabación con dos puntos, con ese par de empates ante Colombia y Ecuador, sin recibir goles, así que es una, sin recibir goles, precisamente ante Colombia y luego esa igualdad, dos por dos frente a Ecuador. Así que es una bonita oportunidad para que Venezuela siga sumando goles, siga compitiendo y pueda, pues, trascender a la siguiente instancia de este, el torneo de selecciones más antiguo del mundo, como es la Copa América en esta oportunidad, llevándose a cabo, desarrollándose en Brasil. Así que, bueno, parte del accionar de esta Copa América, también, por supuesto, más adelante en nuestro programa, vamos a estarles hablando, por supuesto, de lo que es la vino tinto, la selección de Venezuela en el baloncesto, que va a estar disputando el Preolímpico, y también vamos a estar hablando del mejor baloncesto del mundo, el de la NBA, que ya está en su etapa decisiva, en su etapa final, con las finales, precisamente, en cada una de las conferencias. Por una parte, Atlanta Hawks y Milwaukee Bucks enfrentándose, mientras que, por el otro lado, los Suns estarán enfrentando, o continúan enfrentándose, en esta final de conferencia, al conjunto de Los Ángeles Clippers. Pero sin más preámbulos, los voy a dejar con mi compañero Luis Enrique Acosta, y esta entrevista muy especial, analizando un poco el baloncesto en su actualidad. Bien, y tan como comentaba nuestro compañero Jesús Andrés Bastidas, hoy nos acompaña Reiner Isturriaga, representante del periodismo deportivo en Venezuela, actualmente, laborando para FIBA en las Américas. Bienvenido, Reiner, a este tu casa compendio deportivo, a través de PP y TV. Muchas gracias, Luis, no, era un gusto para mí estar con usted, y agradecido por la invitación. Hablar un poco de esta NBA, esta temporada, donde ya tenemos finalistas de la conferencia del Oeste, finalistas de la conferencia del Oeste, un breve resumen desde tu óptica. Sí, bueno, una temporada, como bien dices, atípica, primero, sin nada por las lesiones, ¿no? Tenemos varias figuras estelares de la Liga que han tenido que soportar este mal trago, y bueno, nos ha dejado esto cuatro finalistas, por decirlo así, en cada final de conferencia, equipos que no estamos acostumbrados a ver esta en instancia, ¿no? En el Este tenemos a Milwaukee y Atlanta, y en el Oeste a Los Ángeles Clippers, que están en su primera final de conferencia, por cierto. Y el equipo de Phoenix, que si bien fue segundo, en la ronda regular fue sorpresivo que dejaran el camino a los Lakers, que bueno, también se vieron afectados por esas lesiones, y luego dominaran el equipo de Denver, donde tú bien sabes, juega el MVP de la Liga, el serbio Nicola Jocki, ¿no? Entonces, bien interesante este final, porque son equipos que, según lo que hemos estado viendo por allí en redes sociales, y todo eso, el equipo que más recientemente ganó un título fue en los años 70, imagínate. Y hay otros tres que no han ganado títulos, hay otros dos, pero que no han ganado títulos, que son los del Oeste. Entonces, unas caras nuevas, hemos visto también el salto, la consagración como estrella de un Devin Booker en Phoenix, también Trey Young, apenas en su cuarta temporada en la Liga, también ya llegando a final de conferencia con los Hawks de Atlanta. De verdad que, bueno, interesante, interesante porque estamos viendo caras nuevas, un equipo como los Lakers, que ya te dije, super favorito cayó, cayó Brooklyn, que era otro super favorito, se quedó en ese séptimo juego contra Milwaukee, y bueno, y Milwaukee ratificándose, ¿no? También con Giannis ante Tupompo, el MVP de las últimas dos temporadas, jugador defensivo del año también la temporada pasada, y parece que, bueno, que ahora finalmente como que está dando ese paso que se esperaba del equipo, sale en favorito en esta final de conferencia, así que vamos a ver cómo reaccionaron de un equipo de Atlanta que es bien, se crece, ¿no? Se crece en la chiquita, por decirlo de alguna manera, jugadores jóvenes que no temen a estar en el gran escenario. Bien, ahora, Rainer, tú sabes que a nosotros en nuestro programa Compendio Deportivo a través de BPI TV, nos gusta meter en apuro a nuestros invitados. En su análisis de la conferencia del Este, ¿quién avanza y en cuántos partidos? Mira, yo creo que Milwaukee pudiera estar ganando esa serie en seis partidos. Ojo, no quiero decir que Atlanta no tenga oportunidad, porque como te dije, es un equipo que se crece en la adversidad, son unos jóvenes irreverentes, como es el caso de John, de John Collins, y también te han acompañado por unos veteranos que han estado, que tienen experiencia, como es el caso de Anilo Galinari, Bojan Bogdanovic, que es un serbio que en la NBA no es que tiene mucha experiencia, pero sí ha jugado finales del mundo, ha estado en torneos olímpicos, en el baloncesto europeo, sí ha tenido, ha vivido toda esa presión, lo mismo que en el Clint Capelle, un pivo también con experiencia en la liga. El equipo está bien, pero Milwaukee luce más fuerte en los dos costados de la cancha, es un equipo que defiende más, bueno, tumbó al archifavorito de todo el mundo, que creo yo que eran los next de Brooklyn, con Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving. Entonces Milwaukee yo creo que está como listo, ¿no? Porque ha venido como cumpliendo etapas, y el año pasado decepcionó, fue el primero, el mejor record de la liga, el año pasado cayó temprano en los playos, decepcionó al caer entre Miami, pero ya esta vez se sacó el clavo entre Miami, eliminó al equipo un fuerte, o sea que yo creo que pudiera estar terminando de dar ese gran paso para avanzar a su primera final en más de casi 40 años, desde los 70. Y la época de Karim Antul Yabar, cuando todavía ni siquiera se llamaba así, se llamaba Lua Alcindor. Y en este caso, su análisis entonces, ¿qué clasifica el equipo de Milwaukee Bucks en 5, en 6, en 7 juegos? No, en 6, creo que Milwaukee en 6, porque Atlanta creo que puede sacarle un par de juegos allí. Sobre todo cuando juega en condición de local, ¿no? Ahora nos vamos a la conferencia del Oeste, ya sabemos que una conferencia del Oeste que está mucho más fácil para su análisis, tomando en cuenta que ya la serie está 2-0, favorable al conjunto de Phoenix Sun, pero ¿crees que puede haber respuesta este equipo de Clippers? Bueno, mire, ya lo ha demostrado. Recuerda que en las dos series anteriores, Clippers levantó justamente este resultado adverso, estar abajo 0-2, y tanto contra Dallas como contra Utah lo levantó. Entonces, en esta oportunidad también pudiera hacerlo, de hecho, ante un equipo con menos experiencia. Sin embargo, Phoenix tiene a su favor que ha ganado estos dos partidos en casa, pero sin su estelar, que es el base de Chris Paul. Entonces, si Chris Paul llegara a regresar, no se sabe todavía, porque sabemos que está cumpliendo protocolos de bioseguridad con el tema del COVID, entonces no se sabe bien cuándo va a regresar, pero si llegara a regresar para tercero o cuarto partido, el equipo de Phoenix en teoría se pondría más potente, así que pudiera estar... Ahí va arriba. No, yo no creo, porque como te digo, los Clippers han demostrado, han demostrado que estando contra la pared, saben responder. Aunque en el último partido dejaron escapar una victoria, que luego de que pasaron arriba, estaban arriba por un punto, Paul George falló dos tiros libres, y después Phoenix terminó de rematar con una jugada allí, una especie de puente aéreo ahí que le pusieron a Andre Aiton, que terminó de liquidar el juego. Y esa puede ser una derrota desmoralizante, porque como te digo, los Clippers la tenían en las manos, pero bueno, este equipo ha demostrado que puede responder. Si me pregunta favorito, mira, en el papel los Clippers eran favoritos, y se están poniendo 0-2, yo creo que va a ganar Phoenix, pero los Clippers pueden extender esta serie a 7 juegos. Ok, ya cerrando el tema de la NBA, también que hicimos un repaso bastante exhaustivo, antes de dejar el tema de la NBA, quedó contento usted con la selección del MVP, del novato del año, entrenador del año, jugador defensivo del año, estas entregas, estos galardones, aquí, ¿usted quedó contento con cada una de ellas? Bueno, la única que no estuvo muy de acuerdo fue la del entrenador del año, que se lo dieron a Tom Thiebaudu de los Knicks de Nueva York. Ojo, no es que no lo merezca, porque el equipo también tenía muchísimos años que no llegaba a la postemporada, y este año lo logró, pero creo que lo que hicieron Quinn Snyder con Utah, y Monty Williams con Phoenix, creo que fue más meritorio todavía, sobre todo Monty Williams, porque el equipo de Phoenix también tenía varios años que no clasificaba, el año pasado en la burbuja, no sé si te acuerdas, el equipo tenía que ganar todos los partidos, y ligar que Portland perdiera, y ellos ganaron todos sus partidos, fueron 8-0 en la burbuja, pero Portland ganó, y no pudieron clasificar este año, desde cero, fíjate, el temporada en que se metieron, segundo lugar en la conferencia, con un Chris Paul que llegó de Oklahoma, que lideró el equipo, Devin Booker dando ese salto, ya consagrándose como estrella, de Andre Aiton respondiendo, así que yo, a mí me gustaba ver a Monty Williams, la verdad, Quinn Snyder también con mérito, porque el Utah Jazz, arrolló durante toda la temporada regular, también con prácticamente el mismo equipo, de la temporada anterior, pero lo de Monty Williams, de verdad creo que para mí, era el ganador, de resto, los otros premios si estoy de acuerdo, Jockey, el MVP, la Mero Ball, el novato del año, el sexto hombre, Jordan Clarkson, el jugador defensivo del año, Gobert, creo que también era meritorio, aunque mucha gente dice que, ahí no estuvo muy de acuerdo, pero bueno, yo creo que sí, sí se lo merecía, entonces, el único con el que no estuvo muy de acuerdo, fue con el entrenador, los demás creo que sí fueron, los justos ganadores. Continuamos hablando con Reiner Isturriaga, especialista en baloncesto, otrora, director de comunicación, de la Federación Venezolana, de la especialidad, ahora, antes de despedir, Reiner, conversar un poco, de cómo se muestra este repechaje olímpico de Venezuela, que es una empresa muy, pero muy complicada, ¿no? Sacar esta eliminación para llegar a los Juegos Olímpicos, se tendrá que enfrentar a Lituania, siendo local, se va a jugar en Kaunas, su opinión con respecto a esto. Bueno, esto es un torneo, Luis, demasiado difícil, no solamente para Venezuela, para el resto de las potencias también, que no clasificaron de manera directa los Juegos Olímpicos, porque clasifican nada más los ganadores de cada grupo, entonces fíjate, se van a jugar tres torneos en países diferentes, perdón, son cuatro, en Canadá se va a jugar uno, en Croacia se va a jugar otro, en Lituania, en Lituania, y cuál es el que se me escapa, este, Canadá, Canadá, correcto, entonces, este, cada ganador de grupo, es el que va a clasificar directo los Juegos Olímpicos, pero en cada grupo hay mucha potencia, o en cada torneo, por decirlo de una manera, por lo menos en Lituania, Venezuela se va a enfrentar a Lituania como local, y a Corea, pero, que es el grupo, pero en el grupo B está en Polonia, Eslovenia y Angola, es decir, los dos primeros de cada grupo, avanzan a una semifinal, y se cruzan, y, entonces, Venezuela le va a tocar cruzarse, en caso de avanzar, ¿no? Entonces, en teoría, Venezuela, el objetivo es ganarle a Corea, porque Lituania, bueno, es una superpotencia, va a estar con sus NBA, de verdad que el Ucicuestería, además Venezuela con algunas ausencias, pero Venezuela pudiera estarle luchando ese partido a Corea, que Corea tampoco es que es muy fácil, ¿no? Que la gente no vaya a creer que sea una, que va a ser una victoria automática, ni mucho menos, un equipo que corre muchísimo, y que ha crecido en los años recientes, pero en caso de avanzar, le va a tocar cruzarse contra Polonia, Eslovenia o Angola, y allí, después jugar la final, contra, pudiera ser el mismo Lituania, entonces, para tú avanzar a los olímpicos, tendrías que quedar campeón de ese grupo, lo mismo va a pasar en los otros cuadrangulares, en los otros torneos, quise decir, porque van a estar potencias, por ejemplo, este es el que estoy hablando ahorita, de Lituania, que es donde va a estar Venezuela, pero, también en Canadá, van a estar Grecia, China y Canadá de local, con varios en el lugar, El propio Uruguay, hablando de los nativos, Uruguay va a estar allí, con República, entonces imagínate tú, es ganarle a todos esos equipos, no es que tú ganaste tu partido, no, es que tienes que ganarle a todos, o sea, tienes que avanzar de grupo, en semifinales y después la final, con esa potencia es súper complejo, en Serbia, bueno, Serbia, casi que lo único que no va a estar es Nikola Jokic, ahí está en República Dominicana y Filipinas, y en el otro grupo, Puerto Rico, Italia y Senegal, y finalmente en Croacia, Alemania, Rusia, México, Túnez, Croacia y Brasil, o sea, imagínate, tú tienes que ganar el grupo, súper, una empresa súper complicada, pero bueno, yo creo que Venezuela, si gana Corea y llega a semifinales, contra Eslovenia, que por supuesto, que va a llevar a Luka Doncic, que va a estar con la situación, así es, con Luka Doncic, imagínate, tú ves ese problema allí, Polonia, que ya fue un rival que nos ganó en el Mundial de China, y Angola, que bueno, es un histórico en África, entonces, si Venezuela logra ganarle a Corea, va a pasar a semifinales, allí en el cruce, hay que ver quién le toca a estos tres, Polonia lo viene a Angola, los tres están por encima de Venezuela, y repito, Venezuela con algunas ausencias, porque, como debes estar al tanto Luis, no pudieron hacer partidos de fogueo, porque hubo unos casos de positivo en la delegación, tres jugadores, no los voy a decir para no comprometerlos, porque además la Federación Venezuelana de Baloncesto, no los ha dado a conocer, pero entre esos hay dos bastante importantes, o sea, que en teoría serían fijos, que hubiesen sido fijos en el equipo, ya no van a estar, porque no les da el tiempo, entonces, va a ser difícil, Venezuela, de hecho, uno de sus internos bien importantes, es uno de los que va a estar ausente, entonces, allí que quede mermado el equipo, para estos enfrentamientos, pero bueno, ya sabemos que esta selección, Luis, nos ha acostumbrado a que siempre, gana el juego que tiene que ganar, que siempre se mete, entonces, crece, sí, no podemos dar el equipo por perdido, pero sí tenemos que tener claro, que es una empresa bien difícil, la que tenemos, ya para su despedida, Reine, de verdad que te agradecemos por tu tiempo, campeón de la NBA, y Venezuela, avanza o no avanza para los olímpicos, aquí se la pongo facilita, mira, campeón de la NBA, yo creo que debería ser mi voto, daba las credenciales, bueno, que te comenté hace poco, viene ya de la experiencia de los playos del año pasado, mientras que el caso de Phoenix, yo creo que puede ganar de los Clippers, tiene menos experiencia, si los Clippers tuvieran a Kawhi Leonard, que sabemos que tiene una dolencia en la rodilla, yo te diría que los Clippers, pero si Kawhi Leonard no regresa a la serie, porque tampoco han dicho específicamente, el alcance de la lesión de rodillas de Kawhi Leonard, se temía que era de ligamento anterior cruzado, pero no han informado oficialmente, o sea, no se sabe si regresar, si Kawhi Leonard llegara a regresar, y está bien, ahí pudiera cambiar el juego, pero a este momento, sin Kawhi Leonard, yo te diría que la final podría ser Phoenix, Milwaukee, y Milwaukee debería estar ganando esa serie, y bueno, cuanto a Venezuela, Luis, de verdad que me gustaría decirte lo contrario, que Venezuela va a estar en los Juegos Olímpicos, pero de verdad que es una empresa compleja, muy compleja, porque potencias europeas, potencias del mundo, y como te digo, si el equipo estuviera completo, bueno, quizás se pudiera dar mayor pelea, pero igualito, con el equipo completo sería bien complejo, así que lamentablemente, Venezuela no está en los Juegos Olímpicos, para nuestro pesar. Ok, bueno, muchísimas gracias a Reiner Isturriaga, periodista venezolano, actualmente elaborando para, FIBA de las Américas, también otro hora, gerente de comunicaciones, de la Federación Venezolana de Palocesto, nosotros continuamos con mucho más, de nuestro espacio, de compendio deportivo, adelante con el semáforo deportivo, y la agenda deportiva. bien, y en la luz roja, les mencionamos que, la selección nacional de Venezuela, en el béisbol, no ha tenido, un gran accionar, en su participación, en el preolímpico, de esta disciplina, en la luz amarilla, les mencionamos, que la vinotinto del fútbol, tiene claras opciones, de trascender, en esta Copa América, que se lleva a cabo, en Brasil 2021, y en nuestra luz verde, mencionarles, la gran actuación, tanto de Italia, como de Bélgica, en su participación, en la Eurocopa, ambas selecciones, han conseguido, todas las victorias, en los partidos, en los que han disputado, hasta aquí, nuestro semáforo deportivo, bien, en la continuación, de nuestra agenda deportiva, mencionarles, que continúan, las finales de conferencia, de la NBA, por una parte, Los Ángeles Clippers, enfrentando esta semana, a los Suns, mientras que, por otro lado, el conjunto de Atlanta Hawks, se mide frente, a los Milwaukee Bucks, esto en la continuación, del mejor baloncesto del mundo, el de la NBA, y por supuesto, nosotros, a través de VPI TV, estaremos bien atentos, a la continuación, de esta serie finales, mientras que, en la continuación, de los partidos, de la Copa América, ya prácticamente, la última jornada, de esta ronda regular, Venezuela, buscará su clasificación, a la próxima ronda, cuando enfrentará, este domingo, a la selección de Perú, por otra parte, Argentina se medirá, frente a Bolivia, Brasil, chocará frente a Ecuador, y Uruguay, se medirá frente a Paraguay, esto en la última jornada, de la ronda regular, en este grupo, de la Copa América, en la continuación, de nuestra agenda deportiva, les mencionamos, que los cerveceros, de Milwaukee, chocarán frente a los Diamondbacks, de Arizona, mientras que gigantes, de San Francisco, medirá su fuerza, frente a los angelinos, de Los Ángeles, de Anaheim, y los Rockies, de Colorado, por su parte, se enfrentarán, a los marineros, de Seattle, esto, en el mejor, béisbol del mundo, seguimos hablando, de la vinotinto, en este caso, la vinotinto, de las alturas, en el preolímpico, de baloncesto, Venezuela, enfrentará el próximo martes, a Lituania, y el miércoles, se medirá sus fuerzas, frente a Corea del Sur, esto, en la continuación, de este preolímpico. Bien, y luego de este repaso, por nuestra agenda deportiva, ha llegado el momento, de cerrar, esta presente, emisión, de compendio deportivo, a través de la señal, de VPI TV, recuerda, que estaremos semana, a semana, acompañándolo usted, para que esté junto a nosotros, actualizado, con toda la información, deportiva, a escala nacional, e internacional, recuerda seguirnos, a través de, arroba, Luis E. Acosta L, arroba, Jesús Bastidas P, somos, arroba, compendio, piso deportivo, y, también a través de, arroba, VPI TV, estamos, en vivo siempre, será, hasta la próxima semana, cuídense mucho. Música 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 Gracias por ver el video.